Gracias Miguel por toda la información y miren esto, el precio de la gasolina en Colombia ha aumentado considerablemente en los últimos meses y para hoy, 1 de febrero, aumentó 250 pesos por galón en gasolina corriente. La gasolina amaneció hoy 1 de febrero con un aumento de 250 pesos, específicamente en la gasolina corriente, para un total de 10.480 pesos aproximadamente por galón, lo que despierta incertidumbre sobre el futuro de la economía del país. Esperemos que la situación para Colombia no se vaya a empeorar, vamos a esperar que sea muy similar a lo que ha ocurrido en el año pasado y que la inflación no se eleve para que podamos mantener nuestro nivel de consumo. Los conductores de los diferentes vehículos están preocupados por el alza de precios y afirman que cada vez es más costoso sostener un carro o una moto. Las cosas están subiendo bastante y si le sube a la gasolina pues tremendo porque no va a alcanzar el sueldo que gana uno para tanquear, para todo lo que tenga que hacer uno, entonces es difícil. En Colombia ya últimamente cada mes tengamos aumento de la gasolina, cuando el aumentar gasolina significa que todos los productos básicos de la canasta familiar y el costo de vida, la inflación va a ir amarrada y va a ir a subir. Nos está afectando a todos, al trabajador, al usuario, a la persona que se desplaza en vehículo o moto, realmente el incremento no vemos la justificación, prácticamente las personas que trabajamos tenemos vehículos, va a tocar quejarlo en la casa o venderlo. Los transportadores ellos se quejan porque las carreteras malas, cómo nos van a traer alimentos y prácticamente fuera de que tienen que pagar peajes, fuera de que tienen que irse por otro lado, pagar más gasolina. Esta situación no solo afecta la movilidad, sino también los alimentos y productos básicos que viajan por las diferentes zonas de nuestro país.